Hola amigos, la cordial bienvenida a Impacto Regional, trayéndoles como de costumbre información de la región Arequipa y de sus provincias y distritos con informes, denuncias y reportajes turísticos. Así estamos iniciando Impacto Regional. En el departamento de Moquegua, luego de que el distrito de Pukina fuera declarado en emergencia debido a los huaicos y deslizamientos que ocasionaron las intensas lluvias, su alcalde Edwin Carlos Aguedo Gutiérrez solicitó el apoyo de las autoridades. Nosotros en el periodo de lluvias nos hemos visto envueltos en situaciones difíciles, dado que teníamos que atender a la población que transitaba desde la ciudad de Omate hasta la ciudad de Arequipa. Entonces, lamentablemente ha habido deslizamientos en todo este tramo que ha afectado a la población. Quisiera que el gobierno central tome las medidas necesarias para poder dar solución a este problema. Las vías de los anexos de Pukina han sido afectadas por las lluvias, que causaron deslizamientos y derrumbes, interrumpiendo la comunicación entre los mismos, como la vía del anexo de Chachaguayo hasta Pukina. También el puente que se encuentra en el anexo de Chuñuguayo, el cual indica tiene un estribo a punto de colapsar. Se espera que la entidad correspondiente Provías Nacional tome cartas en el asunto para darle solución. Porque nosotros, para poder comunicarnos en este caso con la ciudad de Moquegua, sería más cerca ir de aquí que dar la vuelta por la ciudad de Arequipa y por la costa y salir otra vez hacia Moquegua. Estimo que nosotros nos demoraríamos de aquí unas cuatro horas, lo que normalmente nos demoramos de cinco a seis horas hasta llegar hasta la ciudad de Moquegua desde nuestro distrito. Como quiera que sea, yo quisiera que las autoridades correspondientes, en este caso de niveles superiores, puedan tomar cartas en el asunto. La carretera Moquegua-Omate-Arequipa también fue víctima de las intensas precipitaciones que provocaron deslizamientos de lodo y piedras que cubrieron la vía, siendo esta la principal ruta de comercio entre Arequipa y Moquegua en la parte alta. La autoridad local espera que se acelere el proceso de obra de Provías Nacional, ya que es una zona afectada. Se alega que la Laguna de Salinas, que se encuentra en gran parte dentro del territorio de Puquina, no cuenta con una vía asfaltada dificultando el transporte de pasajeros y productos que salen de la parte alta por Uvinas, donde está ubicada la comunidad de Salinas Moche, un lugar turístico que podría ser visitado más frecuentemente de contar con una vía asfaltada a la que se puede acceder desde el anexo de Santa Rosa, pero que lastimosamente se encuentra gravemente afectada por el problema de las lluvias.